hola que tal amigos bienvenidos sean todos ustedes de nueva cuenta a nuestro canal bien en esta ocasión tenemos un chevrolet chevy modelo 2010 conocido como chevy c3 este vehículo presenta una falla en la luz del check engine permanece encendida entonces nosotros vamos a utilizar el escáner para ver cuál es el código de falla que nos arroja y bien como podemos observar el código de falla es el p0 141 este código nos indica que el calentador del sensor de oxígeno está fallando está en corto o definitivamente ha dejado de funcionar bien pues nosotros vamos a pasar un poco el vídeo para mostrarte el funcionamiento rápidamente de este tipo de escáner este escáner cuenta con tres luces conocidas como luces de semáforo son para identificar posibles problemas en el vehículo como puedes observar en la luz roja de estas tres luces se ha encendido lo que significa que tenemos un problema establecido en el motor entonces nosotros ya sabemos a qué se debe tipo este tipo de problema es relacionado con el sensor de oxígeno con el código de falla p 0 141 bien para que sea un poco más de este práctico y entendible esto lo que vamos a hacer a continuación es borrar el código establecido entonces vamos a dejar el vehículo como si no tuviera alguna falla después de realizar esto te vas a dar cuenta que la luz roja se va a apagar y nos va a encender la luz amarilla y a pesar de que la luz amarilla está encendida no vamos a tener ya ningún código registrado y tampoco vamos a tener algún código pendiente esto sucede así porque la computadora ha registrado algún problema y no ha completado los ciclos para determinar si la falla es permanente o ya se ha solucionado en la siguiente imagen vamos a mostrarte los conectores de los sensores de oxígeno ambos conectores son iguales tanto del sensor trasero como el del sensor delantero bien a nosotros nos interesa el trasero entonces te vamos a mostrar que las terminales a b c y d de ambos conectores se encuentran en las mismas posiciones lo único que cambia en estos conectores es el color de los cables y bueno pues nuestro sensor de oxígeno cuenta con dos circuitos en el interior uno es el circuito calentador de el mismo y el otro es la sonda que envía la información de las emisiones a la computadora y bueno pues para realizar nuestra prueba debemos saber que cuando este código se establece es cuando el calentador del sensor está fallando y para esta solución sólo existen dos casos una de ellas es que el arnés hola los cables las conexiones de el mismo estén dañadas estén rotas entonces lo que vamos a realizar realizar es revisar tanto el arnés del mismo como los cables que todos se encuentren en buen estado si estos se encuentran en buen estado pues la otra causa es que el circuito del calentador ha dejado de funcionar entonces esto es muy sencillo simplemente hay dos formas de saber que que tenemos un problema y ya sea en el arnés o en el sensor de el de oxígeno bien entonces como podemos observar nuestros cables se encuentran en buen estado no están rotos no están este fisurados ni maltratados entonces la la causa más probable es que el sensor de oxígeno se ha dañado entonces en este caso nosotros vamos a retirar el sensor de oxígeno trasero y lo vamos a colocar en la parte delantera del vehículo y el sensor de la parte delantera lo vamos a colocar en la parte trasera esto nos debe de dar como un resultado y que el sensor de oxígeno trasero no nos presente ningún código de falla y el sensor delantero debe de presentar un nuevo código esto significa que el sensor trasero se ha dañado por completo y bien pues nosotros ya vamos a retirar el sensor de oxígeno para mostrarte como es exactamente igual que el sensor delantero único que cambia es el tamaño del mismo pero eso no influye en el funcionamiento de este tipo de sensores y para retirar este tipo de sensor necesitamos una llave de siete octavos esta nos va a servir para aflojar el sensor y posteriormente pues esté a apretarlo al momento de instalarlo este es el sensor de oxígeno delantero nosotros lo vamos a retirar para intercambiar los sensores y así estar seguros de que es el problema es el mismo sensor bien aquí te mostramos ambos sensores como puedes ver son exactamente iguales lo único que cambia es el tamaño en la punta de el mismo pero el funcionamiento es exactamente igual ambos sensores tienen sus arneses con sus cuatro cables lo único que cambia es el color del mismo pero eso no tiene ningún problema para esta prueba lo que vamos a hacer a continuación va a ser instalar ambos sensores ahora como te había mencionado los vamos a intercambiar de esta manera el código debe de irse hacia la parte delantera y el código el de la parte trasera debería desaparecer al momento de realizar la prueba de nuevo con el escáner y bien recuerda que esto sólo es una prueba para así determinar que el problema es el sensor y no hacer un gasto innecesario bien lo que hacemos a continuación es escanear el vehículo esto después de haberlo recorrido algunos kilómetros lo escaneamos nuevamente y vemos si vamos a encontrar un nuevo código observa que la luz amarilla este sigue encendida esto nos indica que existe aún algún problema en el vehículo verificamos con el escáner y obtenemos el resultado como puedes darte cuenta el código ha cambiado ahora es un p0135 y nos indica que el calentador del sensor delantero está fallando lo que nos confirma que tenemos un problema este código se ha establecido aún a pesar de que la luz de chiquitín está apagada esto sucede porque la computadora registró un nuevo problema pero como te mencioné anteriormente no se han completado los ciclos para determinar si es una falla pendiente o una falla establecida bien entonces de esta manera estamos seguros que necesitamos reemplazar el sensor de oxígeno nosotros hemos comprado este sensor este sensor es de la marca bosch como puedes darte cuenta no se parece ni siquiera es igual al original pero de este tipo de sensores funciona correctamente se ha pedido por modelo y por el número de parte y nos han dado este sensor que es de buena marca como puedes observar los conectores de ambos sensores a pesar de ser diferentes son completamente iguales ya que el conector es fabricado para el modelo chevrolet chevy entonces lo que vamos a hacer es de nuevo retirar ambos sensores y colocarlos tal y como estaban en este caso el sensor nuevo lo vamos a colocar en la parte trasera para así corregir el problema que teníamos desde un principio y el sensor delantero lo vamos a colocar en su propio lugar y así ya no tendremos ningún problema en la parte delantera y debimos haber corregido la falla en la parte trasera del vehículo como quien dice hemos reemplazado el sensor trasero y así ya no vamos a obtener ningún código de falla ahora lo que vamos a hacer a continuación es una vez más y realizar un escaneo a la computadora del vehículo esta nos va a indicar si tenemos algún código o algún problema establecido que no se había registrado bien como podemos ver no tenemos al parecer no tenemos ningún problema lo que haremos es borrar el código o los códigos existentes para así determinar la función del vehículo después de haber reemplazado el sensor de oxígeno como podemos observar la luz amarilla sigue encendida esto es porque aún tenemos algún problema pendiente de reparación pero para corregir esto lo que debemos hacer es dar marcha a nuestro vehículo recuerda que en un máximo de 8 minutos se debe de establecer algún código si es que aún tenemos algún problema bien nosotros ya hemos dado marcha al auto y vamos a verificar nuevamente y vamos a escanear a ver si tenemos algún problema bien pues vamos a escanear de nuevo para ver si aún tenemos algún código establecido o si ya hemos solucionado el problema recuerda que este código podemos solucionarlo de esta forma y únicamente para fallas en el sensor del calentador del sensor de oxígeno recuerda que este puede fallar debido a sólo dos causas o simplemente es el arnés o los cables dañados o el sensor ya no ya no funciona el calentador del mismo bien como podemos ver la luz verde ya se ha encendido esto significa que ya no tenemos códigos registrados en la computadora del vehículo hemos corregido todos los problemas de una manera muy sencilla simplemente intercambiando los sensores para ver si el sensor es el causante de un problema y bueno pues eso es todo no te olvides comentarnos dejarnos un comentario o suscribirte a nuestro canal recuerda que aquí compartimos lo que más nos gusta